Por varios meses el cartón de huevos registró alzas que oscilaban entre los 140 y hasta 160 lempiras, precios que parecían que no tendrían una variación, sin embargo en algunos mercados capitalinos, incluyendo la feria del agricultor, se registra una rebaja significativa de 5 lempiras. Hay una rebaja de 5 lempiras por cartón y 60 lempiras por caja, teniendo que el huevo grande que estaba a 110 lempiras pasa a 105 lempiras las 30 unidades, equivale a 3 lempiras con 50 centavos la unidad, y el huevo mediano que estaba a 105 lempiras pasa a 100 lempiras las 30 unidades que equivale a 3 lempiras con 33 centavos la unidad, es un precio excelente, invitamos a la población que venga a la feria a comprar, ahorita está viniendo bastante gente pero también tenemos capacidad para atender a todo el que venga. Pese a que en los últimos meses el precio de algunos productos de canasta básica han estado hacia la alza, para esta semana se registran bajas, así lo manifiesta Adalit Dirías quien también es defensor de los consumidores. Hay buenas noticias, 13 productos de canasta básica que se van a la alza contra apenas 3 productos que suben moderadamente de precio. ¿Cuáles son los productos que bajan? 5 lempiras baja hoy el ajo, el ayote, la lechuga, 3 lempiras baja el pataste, el zapallo, 2 lempiras baja el culantro de pata y 1 lempiras baja el plátano. El maracuyá también baja notablemente casi 4 lempiras de 6 lempiras que había llegado y el limón persa baja 33 centavos. Estas rebajas son un alivio en el bolsillo de los consumidores que visitan los mercados capitalinos, sin embargo la expectativa es que estas rebajas también se registren en otros productos. Ha mejorado y yo creo que va a seguir bajando, a medida va pasando el tiempo tiene que bajar. ¿Es una buena noticia para el bolsillo de los consumidores? Pues claro, pues si es que de hecho nosotros venimos a este mercado para poder bajar costos de la canasta familiar, pero estoy viendo que hay ciertos productos, ciertos productos que bajan, suben, bajan y suben. Por ejemplo la papa está no como hace 6, 8 meses que estaba 10 lempiras la libra, yo creo que anda como en 16, 18, no, 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 no. ¿Y hasta 22? Hasta 22. A pesar de las rebajas en el costo del cartón de huevo y otros productos, existe una alerta de sequía en el país y los representantes de los mercados consideran que podría generar variaciones hacia la alza en los próximos meses. Con las imágenes de Denis Alvarado y la edición de Alejandro Rías, les informó Gina Izaguirre para Noticias EDN, el servicio de la verdad.